¡Suscríbete al canal! ¡Mira a él! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, sí, 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 sí! ¿Qué está, güey? ¿Lanzar la nave? ¿Qué tenemos que esperar? Creo que sí ¡Yo que sé! Hermano, ¿hay alguien adentro? Ven, apúrate, güey ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Y qué tengo en la cabeza? ¿Tengo algo en la cabeza? Sí Algo rojo Sí, algo rojo Tengo un piojo No, 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 no Esto me hace acordar al loco del... El de la temporada 3 ¡WTF! ¡Túl, mira! ¡Habé un campo! ¡Mira alrededor! ¿Qué? ¿Alrededor? ¡Sí, por el campo! ¡Lo estás protegiendo! ¿WTF? A ver... 5 4 3 2 1 ¿Se va? ¡Ok, una grieta! ¡Shit! ¿Una grieta? ¡Uy, mira un cofre! ¡Ándate rápido! ¡La grieta! ¡Pesca la grieta rápido! ¡Esta acá! ¡Pesca esta acá! ¡Y! ¡Oh, hermano! Esto es muy temporada 5 ¡Hagamos esta, wea! ¡Hasta que desaparezca! ¡Ah, ya está! ¡No! ¡Puta! ¡No! ¡Te quedaste sin grieta! ¡No! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Chau! ¡Dale otro! ¡Ve ahora, abuela! ¡Vime pa' acá! ¡Oh, hermano! ¡Qué bacán, wea! ¡Se lo filta la mierda! ¡Mira! ¡Y ahí está la grieta! ¡Arriba de...! ¡De...! ¿Cómo se llama? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Pero había algo ahí? ¡Sí, no, no! ¡Me están disparando! ¡De allá! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!